Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Lo que estáis a punto de ver es una de las cosas más rastreras, miserables, putrefactas, asquerosas que jamás he visto en la prensa, porque eso no es prensa deportiva. Bueno, que jamás he visto, en general, porque prensa tampoco es esto. Imagínate estudiar tantos años una carrera universitaria con sueños de dar exclusivas, de ser importante en tu profesión y caer tan, tan bajo, tan bajo como cayeron ayer tantos y tantos medios de comunicación que, por cierto, estaban esperando al Real Madrid. Os voy a poner rápidamente en contexto para que sepáis de qué estamos hablando. Muchos ya lo sabréis. Ayer saltó una noticia que fue un escándalo, ¿no? Y es que tres jugadores del Real Madrid C y uno del Castilla han sido, bueno, fueron detenidos por la Guardia Civil por un presunto, bueno, abuso de esa índole, ¿no? Porque no sé si me dejan decirlo aquí en YouTube y tampoco me voy a exponer a que YouTube me meta un strike, ¿vale? Uy, se me ha escapado lo del cabestrillo. El caso es que os dejaré por aquí una imagen para que sepáis de qué estoy hablando. Espero que un titular que haya sido acorde con la realidad, no algunos que os voy a enseñar después. Y bueno, han sido detenidos, prestaron declaración. Pero bueno, veremos a ver qué dictamina el juez y si todo esto es cierto o no. Pero bueno, ese no es el caso del vídeo, porque no quiero profundizar en un tema que no sé tanto. El caso es la prensa, la prensa putrefacta. Como habréis escuchado salir de mi boca, estoy haciendo referencia a los jugadores del Real Madrid C y uno del Castilla. Tres del Real Madrid C y uno del Castilla para ser exactos. Imagínate que yo hago un vídeo hoy sobre este tema, soy culé, imagínate, soy culé, y hago un vídeo de este tema. Y pongo en la portada, en titular, en grande, como suelo hacer, jugadores del Real Madrid detenidos por esto, esto y esto. Y pongo como imagen central a Bellingham sin camiseta después de un partido, a Brahim Díaz, a Carvajal, no sé, a jugadores del primer equipo del Real Madrid. Pues esto han hecho muchos medios de comunicación. Además, no dicen Real Madrid C o Real Madrid Castilla, directamente dicen jugadores del Real Madrid acusados de tal delito. Imágenes de Bellingham, imágenes de jugadores del primer equipo del Real Madrid. No se molestan en poner jugadores del Real Madrid C, y yo lo sé porque quizás no vende tanto. No eran jugadores del Real Madrid. Mucho menos pondría imágenes de jugadores del Real Madrid sabiendo que no es ninguno de los que están en esa imagen. Si yo soy jugador del Real Madrid, y a mí se me relaciona con esta noticia, aunque sea en un titular con una imagen mía adherida, se les cae el chaleco. Y es lo que deberían de hacer, es lo que debería de hacer el Real Madrid, es lo que debería de hacer Florentino Pérez con esta basura, con estos montones de, bueno, de escombros de la sociedad que son unos carroñeros. Eso es lo que deberían de hacer, porque estaban esperando al Real Madrid y se han agarrado al primer clavo ardiendo que han visto, y algunos se han quemado. Así que nada, vamos a reaccionar a todo esto, no sin antes recordaros que vuestros likes son vitales para el canal, ya que gracias a ellos YouTube nos recomienda a más madridistas y podemos hacer crecer la familia. He dicho esto, empezamos. Vámonos directamente al artículo de las, para poneros en contexto aún mejor, un titular que está bien, es acorde, es acorde a la realidad, ¿de acuerdo? Detenidos tres canteranos del Madrid y otro investigado por difundir un vídeo, de aquella manera, ¿no? Tres canteranos del Real Madrid, no tres jugadores del Real Madrid, dando a entender que son del primer equipo, no, tres canteranos del Real Madrid. Madrid, ¿era tan complicado? ¿Era tan complicado? Después veremos que sí, para algunos era muy complicado. Yo supongo que será alguna especie de tic, están escribiendo el artículo, no sabiendo que están mintiendo, y es como que se le engarrotan los dedos, el ordenador se bloquea o vete tú a saber. La Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a un jugador del Castilla y dos del Real Madrid C, además de citar en calidad de investigado a otro futbolista de este equipo, por un supuesto caso de revelación de secretos de índole de este tema, relacionados con una menor de edad. Es que también, es que también, macho. Los hechos en cuestión habrían sucedido el pasado mes de junio en Mogán, Gran Canaria, y fueron denunciados el 6 de septiembre ante la Guardia Civil por la madre de la menor, que tiene 16 años. La madre de la víctima habría indicado que uno de los detenidos grabó un vídeo de la menor en el acto, ¿no? Y lo difundió posteriormente. No hay implicado ningún futbolista del primer equipo. ¡Vaya por Dios! En el siguiente párrafo, pues citan, ¿no? Citan de alguna manera el comunicado oficial del Real Madrid, donde dicen que, bueno, se iban a tapar un poquito de la información y que tomarían las medidas oportunas, ¿no? Es decir, los chavales tienen prácticamente los dos pies fuera del Real Madrid. Una pena. Una pena porque, si todo esto es cierto, se han cargado su vida. Lo tenían todo para triunfar, para vivir de lo que les apasiona, ¿no? En teoría. Y por esto, macho, ya me dirás. Y bueno, lo del fútbol es lo de menos, ¿no? Bueno, seguimos. Se trata de tres futbolistas que pertenecen al Real Madrid C y otro al Castilla y se les acusa de un delito de levantamiento de secretos. No han trascendido sus identidades y los hechos se produjeron, según pudo saber este periódico, a mediados de junio en un local nocturno, Amadores Beach Club. Uno de los detenidos sería el autor que grabó el vídeo, en vídeo, las relaciones, bueno, tal, con la menor, que fueron consentidas, aunque a ella se le aseguró que había sido borrado. Es decir, ella quiso tener esas relaciones tal, y oye, tiene la edad. A partir de 16 años ya no es ilegal, ¿no? Creo recordar. Lo que pasa que una cosa es eso, otra cosa es inclusive que ella dé el consentimiento para que se grabe un vídeo, pero que no salga de ese círculo. En el momento que tú lo compartes por WhatsApp, estás cometiendo algo ilegal, ¿no? Y además bastante grave y, bueno, despreciable, también hay que decirlo, ¿no? Pero posteriormente ese vídeo lo distribuyó sin el consentimiento de la menor entre jugadores del mismo equipo a través de WhatsApp, una difusión de la que tuvo constancia directa el amigo de la menor, que fue el que le comunicó la existencia del mismo. Y ahora que tenemos el contexto, y además bien explicado por el diario AS, ¿no? Donde nos habla de estos hechos, de quiénes son los protagonistas, tres del Real Madrid C, uno del Real Madrid Castilla... Vámonos a lo que han puesto, barra escrito, otros medios de comunicación, fans del FC Barcelona, antimadridistas, culés y alguno que otro que me ha sorprendido. Y del primer medio que voy a hablar no es ni siquiera español, es un medio chileno, si no recuerdo mal. Y os tengo que poner una instantánea, porque le cayeron palos hasta en el cielo, se lo ve la boca, y lo tuvieron que cambiar. En cancha, dicen lo siguiente, escándalo, detienen a tres jugadores del Real Madrid, no a tres canteranos del Real Madrid, como dice el diario AS. No, a tres jugadores del Real Madrid, tú lo primero que entiendes cuando lees el titular, es que son del primer equipo como me pasó a mí, pero no con este diario precisamente, ¿no? Por filtración de un vídeo de aquella índole, ¿no? Los jugadores fueron detenidos por la Guardia Civil y están a la espera de ser acusados. Y mirad qué imagen. Mirad qué imagen, por el amor de Dios. Se ve a Bellingham, se ve a Militao un poco, se ve a Brahim. ¿Qué tienen que pensar estos muchachos? Si es que lo han visto. ¿Qué tendrían que pensar? Esto es denunciable, ¿eh? Esto es denunciable, pero al cien por cien, ¿eh? Yo soy Florentino Pérez y yo entro con el club. Yo entro con el club. Es asqueroso. Es repugnante. Esta gente tiene un título de periodista. Esta gente es periodista. La prensa tradicional. Qué bochorno, qué asquerosidad, qué putrefacción. ¿Y cómo me enteré yo de esta noticia? Pues por la exclusiva del Confidencial. Esto es lo que ponía el Confidencial. Un medio que yo considero serio. Que de verdad yo considero serio. Y saltan con lo siguiente. Exclusiva el Confidencial. Detenidos tres jugadores del Real Madrid. ¿Tanto cuesta poner canteranos del Real Madrid? Que está mal igualmente. O sea, no es un atenuante. Está mal igualmente. ¿De acuerdo? No es una excusa ni nada. Es ser fiel con la realidad. No son tres jugadores del Real Madrid. Son tres jugadores del Real Madrid C. Porque al poner Real Madrid. La gente piensa. Como me ha pasado a mí. Y a tantas otras personas. Parece que te estás refiriendo a tres jugadores del primer equipo. Cuando no es así. Y pones el escudo del Real Madrid. Y el estadio Santiago Bernabéu en grande. Por un caso de revelación de secretos de tipo S. Qué bochorno. Qué lamentable. Qué asquerosidad. Si el Confidencial lo ha hecho mal. Imagínense los medios. Que después de conocer la noticia. Ya sabían. A qué jugadores se referían. Y aquí viene el diario Sport. El diario Sport. El panfleto de Barcelona. Detienen a tres jugadores del Real Madrid. Por revelar secretos de índole. Tal. Según avanza el Confidencial. La Guardia Civil ha detenido a tres futbolistas. No tres canteranos. Futbolistas. Por un presunto caso de revelación de secretos de tipo tal. ¿No? Tres jugadores del Real Madrid. Sois la peor calaña. Sois la peor basura. Sois la peor escoria de la prensa tradicional deportiva de este país. ¿Sabéis quién es Adrián Sánchez? ¿No? El del canal Más que Pelotas. Un culé confeso. Que según dice. Buah, Negreira. No, no, no. El caso Negreira no. No, ¿vale? Pero esto sí. Si nosotros sin pruebas éramos un club de corruptos. ¿Ahora qué? Vamos a ver. Yo lo tenía como alguien culé. Alguien antimadridista. Pero como alguien inteligente. De verdad que lo tenía así. Un tío al que... Bueno, él hace su trabajo. Y ya está, ¿no? Pero alguien me puede decir. ¿Qué pelotas tiene que ver ser un club corrupto con lo que acaba de pasar con los chavales del C? ¿Alguien me puede decir qué narices tiene que ver? ¿Me lo puedes decir, Adrián Sánchez? ¿Me lo puedes decir? ¿Qué tiene que ver pagar durante más de dos décadas al segundo del CTA? ¿Por qué unos muchachos o con que unos muchachos de la cantera de tu club hayan decidido hacer el garrulo? ¿Eh? ¿Hayan decidido perder las pocas neuronas que les quedaban? ¿Eh? ¿Si todo esto es cierto? ¿Me puedes decir qué tiene que ver con que tres chavales pasen un vídeo por WhatsApp con ser un club corrupto? Desde luego... Desde luego esto es... Esto es... Algo ya... Algo ya... Demencial. Es una enfermedad. Yo no sé cómo denominar esto. Pero es totalmente lamentable lo que estoy viendo. Y de medios que dan asco a periodistas que dan asco. Como Fonsi y Loaiza, ¿no? Que dice lo siguiente. Estos son los cuatro futbolistas del Real Madrid-Castilla y C. Que han sido detenidos por la difusión de un vídeo de una menor de 16 años. Dando nombres y apellidos, edades y poniéndoles cara. Y además resalta, recalca que... Están en la cantera desde hace años. En infantiles. Me cuesta creer que alguien haga esta estupidez cuando ningún medio ha tenido acceso a la identidad de estos jugadores. Cuando ningún medio, aunque lo supieran, lo han revelado. Y llegue Fonsi y Loaiza... Y lo haga. Y diréis, bueno, tiene que estar muy seguro para hacer algo así, ¿no? Tiene que ir con todas las de la ley. Pues déjenme... Déjenme decirles que no. Que no, porque ha habido gente que le ha contestado al tuit. Y le han como medio amenazado, eso sí, con todas las de la ley. Diciéndole de que procura que estos sean los cuatro jugadores. Porque como no se te va a caer el chaleco y te van a denunciar en masa. ¿De acuerdo? De hecho, ha habido un amigo mío que se ha puesto en contacto con gente, bueno, de estos cuatro futbolistas. De estas cuatro personas con la familia. Y ya está en conocimiento de los padres, de la familia. Lo que ha hecho este señor, ¿vale? Se le va a caer el chaleco. Y de hecho, creo que ha eliminado hasta el tuit. Y este es otro... No sé ni cómo catalogarlo. Se supone que es periodista. ¿De acuerdo? Se supone que es periodista. Pero eso no te quita que puedas ser un periodista miserable, ¿no? Dice lo siguiente. Pueden ser los tres hijos de un calvo marsellés que tiene mano en la cantera. Refiriéndose a Zinedine Zidane y a sus hijos. ¿Vale? Y a sus hijos. Alfredo Pascual. De hecho, he estado viendo un fragmento de Iñaki Angulo en su Twitch. Poniéndolo a caldo. Porque ya es reincidente en hacer ridículos esperpénticos. Ya es incidente... Bueno, reincidente en ser alguien miserable, ¿no? Pero aquí yo creo que ha superado todos los límites. O sea, ¿qué animadversión puede tener esta persona con Zidane? Para decir que son los tres hijos de un calvo marsellés. Que tiene mano en la cantera. Qué cosa más repugnante, por el amor de Dios. Y aquí tenemos a Torren. ¿Vale? A Torren. Un seguidor del Atlético de Madrid. Un tuitero del Atlético de Madrid. Que es un cobarde porque no muestra su cara, obviamente. Haciendo referencia a un artículo bien escrito por tiempo de juego. ¿De acuerdo? Informa el confidencial. Varios canteranos del Real Madrid. Repito. Varios canteranos del Real Madrid detenidos por un caso de revelación de secretos de tipo tal, ¿no? Y llega Torren y dice... ¿Del primer equipo? No sé cómo habrá leído. Tendrá las gafas del revés o algo por el estilo. ¿Del primer equipo? ¡Jo! Con Bellingham. Jugador revelación... Claramente. Haciendo ese juego de palabras con revelación de secretos de tipo tal, ¿no? Y podría sacar tantas reacciones más, de tanta gente, de tantos periodistas, de tantos medios, inclusive respuestas en post de Twitter, de gente antimadridista, poniendo absolutamente de todo. Rebasando cualquier límite. Que da hasta miedo a dónde vamos a llegar, ¿eh? Da hasta miedo. Que por cierto, ninguno de estos que hemos visto hablaron de estos casos. Por lo que sea, ¿eh? Por lo que sea. Que lo del Real Madrid, ¿eh? Y el chaval del Castilla, de ser cierto, está profundamente mal. Es asqueroso y tendrán que pagar por ello. Pero de esto no les vi hablando a ninguno. Ni a barcelonistas, ni a atléticos. Estaban esperando al Real Madrid. Estaban esperando. Y se han agarrado a cualquier clavo ardiendo. Y muchos se han quemado y van a pagar. Y van a pagar. En fin, lamentable este vídeo quizás no sea el más visto. Pero me sentía la obligación de traeroslo. Para que sepáis realmente cómo se mueve todo esto. Cómo se mueve la prensa deportiva. Sobre todo la antimadridista. Me quedo sin palabras. Así que nada chicos, yo lo dejo por ahí. Ahí tenéis la caja de comentarios para expresaros de la mejor manera posible. Yo os invito a que os suscribáis. Que dejéis vuestro like. Y todo esto que se suele decir por YouTube. Si no intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.